Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, bienvenida a la Comisión de Defensa. Lo primero que ha notado es que ha dicho usted que va a comparecer, solo apunto, cada vez que lo necesitemos. Yo creo que eso es muy importante. Empezamos bien. He tenido la ocasión estos días de escuchar, de leer algunas entrevistas que le han hecho, algunas declaraciones. Y la verdad que coincido, o me gustan, por decirlo de alguna manera, pues muchas de las cosas, comparto, compartí muchas de las cosas que usted ha dicho. Ahora tenemos que ponerlo a la práctica, algunas cosas de siglo, y ahora después nos tenemos que poner a trabajar. Habla usted, incluso lo ha repetido ahora, del estado de los cuarteles, cuando usted fue a su visita del goloso. Habla usted de incentivar la participación de la mujer en el ejército, frente a la tolerancia cero en el acoso. Incluso de la libertad religiosa, el carácter confesional de nuestro país, el ejemplo de la bandera en Semana Santa. En fin, tampoco le veo yo a usted cantando el novio de la muerte, ni mucho menos. Señora ministra, yo le deseo con total honestidad que tenga mucho éxito, porque será el éxito también para este país, para todos los ciudadanos de este país. Y le deseo también y le pido, además, que esté a la altura de las circunstancias las Fuerzas Armadas, al mismo nivel que trabajan nuestras Fuerzas Armadas, es decir, al máximo nivel. Soplan vientos de cambio. Se ha demostrado hace unas semanas que los números daban, y yo creo que tenemos que aprovechar esos números para poner en marcha todas esas iniciativas que necesita el Ministerio de Defensa. Tenemos que, lo que nos resta del año 2018, ponernos a trabajar, porque, en fin, además he podido leer que ha creado usted un grupo, un equipo de militares para que le asesoren, para que le pongan al día, y estoy seguro que le habrán comentado que esta legislatura, lo que queda es importante, porque hay cuestiones cruciales, y tenemos que aprovechar ese tiempo, incluso redoblar el tiempo para poner todos esos esfuerzos para llevar todas estas cuestiones a cabo, porque en, no iba a decir la legislatura anterior, en el periodo anterior, pues bueno, la verdad es que se ha hecho más bien poco, incluso más bien poco, ¿no? Yo voy a tratar dos temas, es decir, usted ha hablado de muchas cuestiones, me parece muy ilustrativo, y además le felicito porque haya tratado un capítulo, además amplio sobre materia de personal, lo echaba en falta, lo ha dedicado bastante amplio. Yo le voy a hablar de dos temas, porque nosotros sí tenemos el tiempo acotado, a pesar de que el presidente siempre es muy generoso, o por lo menos antes, no sé si ahora que está gobernando el PSOE será igual de generoso, estoy seguro de que sí. Le voy a comentar dos temas que para nosotros nos parecen importantes y urgentes. El primero, que ya usted lo ha nombrado, es la situación de los militares que con 45 años se van a la calle, con una mano delante y con una mano detrás, que es lo que está pasando ahora. Bien, es cierto que en la ley esto venía contemplada, pero también es cierto que la ley no ha funcionado, y como consecuencia de que la ley no ha funcionado, ahora nos encontramos con esos profesionales, más de 60.000 militares estarán afectados y su familia, lógicamente, y lo que no puede hacer un gobierno, no puede hacer un país con estos militares, con estos trabajadores que han dado tanto por su país, pues déjalo ahora en la cuneta. Además, les quiero recordar que hace poco tiempo en esta misma sala, además fue en esta misma sala, se aprobó una proposición no de ley de Unidos Podemos, que además después fue apoyada tanto por Ciudadanos como por el Partido Socialista, una moratoria para paralizar esas expulsiones, por decirlo de alguna manera, de estos militares de 45 años, hasta en tanto se sepa ese dictamen de la subcomisión de tropa y marinería para dar una respuesta a estos profesionales. Espero que la ponga en marcha, sobre todo para disipar esas dudas, no lo digo por usted, no se enfade, de que el Partido Socialista, cuando estaba en la oposición, dice una cosa y cuando llega al Gobierno, hace la otra. Yo creo que sería la mejor prueba de que efectivamente lo quieren hacer así. Tenemos que acabar con esa purga trasnochada que se mantiene, en lo que se refiere a la expulsión de militares de 45 años, en otros cuerpos que son operativos, yo soy guardia civil, usted lo sabe, tengo 47 años y nadie se plantearía echarme de la Guardia Civil por haber cumplido los 45 años, pero podemos hablar policía, bomberos, otros muchos servicios operativos. Además, hay muchas soluciones, en la subcomisión hemos estado trabajando de forma seria, yo creo que va a salir un informe, un dictamen bastante interesante, y es importante, sobre todo, que tenga en cuenta esa situación de los militares de 45 años. Por otro lado, le quiero hablar, la otra cuestión de la que quería hablar, son las de los PEAs. Yo le he escuchado hablar a usted de la transparencia, de la opacidad. El Tribunal de Cuenta ha dicho en varias ocasiones que el Ministerio de Defensa es el más opaco. Eso lo puede mirar usted los informes del Tribunal de Cuenta. El más opaco de todos los ministerios. Eso tiene que acabar. La falta de transparencia. Tenemos que potenciar la transparencia. Nosotros llevamos pidiendo al anterior Gobierno desde hace mucho tiempo la cuestión de la refinanciación de la deuda en lo que se refiere a defensa. Tenemos hipotecado el ministerio hasta el año 2030, en una situación insostenible. Porque, además, cuando usted habla de que esto es un ministerio de Estado, pero que no se confunda un ministerio de Estado con hipotecar el ministerio hasta el año 2030 en un modelo insostenible. Es decir, el ministerio de Estado sí, pero de forma razonable. En el tema de los PEAS, como le decía, tiene que haber transparencia. Tenemos que saber de la transparencia, de saber lo que hay. También sabremos lo que falta, si no sabemos cuánto debemos, por lo menos en el resto de lo que se refiere a los grupos de la oposición. Y nuestra labor de controlar el Gobierno es precisamente saber que se cuece en el ministerio. Porque, claro, si después nos piden esto es un ministerio de Estado, nos tienen que ayudar, nos tienen que hacer partícipes. Tenemos que conocer qué hay, cómo están, las cuentas. Es decir, que no haya esa opacidad de la que viene acusando, que no tengamos que recurrir al Tribunal Constitucional para que diga que esto no se puede hacer así. En fin, todo lo que conlleva el tema de los PEAS. Podríamos hablar, insisto, por el tiempo que tenemos, me ha parecido, en la primera intervención hay muchísimos temas, en los que hablarán, todo es muy importante, política personal, le vuelvo a felicitar, porque le ha dedicado un capítulo completo, extenso, con cuestiones que la mayoría nosotros apoyamos, pero que queremos ver que se empieza a trabajar en todas ellas. Podríamos hablar de las asociaciones profesionales, usted la ha felicitado, pero no tiene que quedar ahí. Ahora hay que potenciar, porque el trabajo de las asociaciones es muy importante y no puede ser que a día de hoy, por ejemplo, las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de la policía tengan subvenciones y las asociaciones no tengan ni subvenciones, ni sedes sociales, ni se les ayude, sino más bien todo lo contrario. Hemos asistido, hasta hace muy poco, hemos asistido a la persecución por parte del Partido Popular, ya que está hablando, por parte del Partido Popular, a los representantes de las asociaciones. Por tanto, darles espacio a las asociaciones, me gustaría que usted tuviese un cauce directo con las asociaciones. Al margen, yo sé que existe el COPERFAC, como en la Guardia Civil, el Consejo de la Guardia Civil, pero que usted tenga una interlocución directa con las asociaciones de la Fuerza Armada. No se asuste, no pasa nada. Yo sé que usted no se asuste, lo sé, pero quiero decir que normalicemos, porque eso también es modernizar y democratizar a las Fuerzas Armadas, escuchar a la gente que representa a los trabajadores, a los hombres y a las mujeres de las Fuerzas Armadas. Como le digo, tenemos que hablar también de las retribuciones. Un marinero cobra unos 900 euros. Eso sí está embarcado, si no, incluso hasta menos. Es decir, pues también tenemos que hablar de las retribuciones, de todas las condiciones sociolaborales. Que no se nos olvide que modernizar y contar con la Fuerza Armada es también mejorar las condiciones sociolaborales de todos los trabajadores. La digitalización y la revolución 4.0 tenemos que avanzar, tenemos que potenciar, no nos podemos quedar por detrás. Es decir, insisto, hay muchos temas que tenemos. El tema del Observatorio de la Vida Militar, la justicia militar, es decir, las infraestructuras, hay muchísimos temas, pero yo creo que el primer tema, nosotros desde Unidos Podemos, entendíamos que tenía que ser la situación de los militares de 45 años, lo he escuchado, habla usted un poco en futuro, vamos a hacer, pero es que ya está pasando. Es decir, es que ya hay gente que ha ido a la calle y hay que buscar una solución. Es decir, porque los culpables no son ellos de que la ley no haya funcionado. Cuando una ley no funciona es que el Gobierno no ha puesto en marcha todos los recursos necesarios para que esa ley funcionara. Y ahora nos encontramos con militares que están en la calle y hay que darle una solución. Es decir, habrá que ingeniarse de la forma que sea, pero no los podemos dejar tirados. Y, por otro lado, por el tema de la transparencia y la opacidad, que no es un tema menor, que es un tema muy importante. Ya hablaremos otro día de operaciones en el exterior, de la política europea de defensa, de muchísimas cuestiones más que seguramente tendremos tiempo. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.